Buenos días y feliz viernes para todos. Tránsito de viernes y la Panamericana, sí, está bastante cargada, pero sin mayores inconvenientes. Más temprano tuvimos dos siniestros viales a la altura de Pacheco y Don Torcuato. A esta hora, justamente a la altura de la Ruta 202, el Waze marca 56 kilómetros por hora, así que no es para despreciarlo. Así está el Camino del Buen Aire en el último tramo sentido hacia el acceso norte. Tenemos un choque en el empalme del acceso norte con Avenida General Paz, una General Paz que viene bastante lenta desde Avenida San Martín hasta la conexión con Panamericana y Avenida Lugones. Vamos a ver cómo está Autopista del Oeste con mucho tránsito desde Itusengó. La Richeri, como todos los días, complicada desde el peaje del Mercado Central. Y tenemos el ícono de otro choque en la de Lepiane a metros de Avenida General Paz. Lo mismo sucede en el Puente La Noria. Nos vamos a dar una vuelta por el centro porteño, ya por el horario bastante cargadita. Avenida 9 de Julio en la zona del Obelisco, toda la zona del Bajo. Así está Avenida Alem, también Avenida Córdoba, Avenida Alicia Moro de Justo, el Cruce de Corrientes y Callao, Corrientes y Pueyrredón. Ahora sí, actualizamos la info de servicios. Lo que tenés que saber, demoras en la línea San Martín. Salí con tiempo de casa, el resto de los trenes están con normalidad. Si pasamos a la plaquita de subtes, todo en color verde, Esperanza, para las seis líneas y el premetro, si tenés que volar, me detengo en esta información, porque a esta hora está operativo Aeroparque y Ezeiza, pero recordemos que al mediodía comienza el paro de aeronáuticos por 24 horas, que va a afectar a más de 300 vuelos y más de 37.000 pasajeros que se verán perjudicados como consecuencia de esta medida de fuerza que, reitero, comienza al mediodía y será por 24 horas, chicos. Gracias, Laurita. Y en un ratito, precisamente, vamos a estar desde el Aeroparque Metropolitano.